El que manda flores un asmigo en papel y que escribe poemas en un trozo de papel Es un muchacho bueno que pronto se va a graduar, pero hay un problema que no puedes ocultar Vente por un Ferrari por cintura espacial, tiene tierra en Capcán, hay un penthouse en la ciudad Tiene dinero en Suiza y vacaciona en Dubái, pero hay un problema que no puedes ocultar Desde que hay un líder que te araña el pasado, que te hace ver todo un mundo equivocado ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Esto es Onda Mex con Álvaro Puma Bueno, espero que se le hayan pasado muy bien estos días Me gustaría comentarles un poco acerca de lo que está pasando específicamente en el fútbol mexicano Estamos viendo que Rodolfo Cota se mueve, se va a León Sí, no lo pudieron detener el Guadalajara y bueno, tendrá que partir a León También quisiera comentarles que estoy muy pero muy contento Porque por lo menos un equipo si se le ha podido parar a los Cavaliers Y ese ha sido el Boston, los Celtics de Boston Dos partidos al Lilo Bueno, esperemos, esperemos que se la lleven los Celtics de Boston Ya que los Raptors no pudieron Pero bueno También me gustaría decirles que si piensan comprar un auto, sea nuevo o usado No se olviden de llamar a Greg, Greg Martínez de Woodbridge Toyota Que le ayudará en la compra de su carro de principio a fin Y si tienen algún problema de crédito no se preocupen Porque Greg Martínez es especialista en crédito Y también quiero recordarles que no se olviden de tomar Haka Es el Dream del Energy Es nuestro patrocinador Y Aros, Aros Si ustedes pretenden comprar algún electrodoméstico Ya sea una cama, un refrigerador Un comedor Bueno, cualquier cosa que ustedes quieran vayan con Aros Que ellos son especialistas en crédito Bueno, y por el momento quiero dejarlos con un poquito de música Con el Commander cero y ese es Tigre Es la gente, miana La chapa capture a tu candado Que te la manda, que te manda a pan carajo A una a lahbir la fe que no te conviene Él te controla y para todo lo mantiene Él siempre te llama y comparte tus ideas El otro te ignora y hace tu ira y te bloquea Él te lleva al cine y te saca a cenar fuera El otro te habla más, te trata como bien Miras que él te soja con sus manitas de escena El otro te enfoca y te cualquiera la cantera Así, escuchen el Commander Está con ustedes Frecuencia 5 FM La más prendida de Toronto Piensa en tu cariño La verdad que me hace mal Estaba tan acostumbrado Me tenías tan encamado Me conocías como un niño Y no se me quitan estas ganas horribles de llamarte No sé si me has olvidado del 6 y me bloqueado Pero paso por tu casa Me dan ganas de acercarme Nomás pensando en ti Si no es porque eras tan chula Te olvidaba Compadre, que sea la misma Pásenme otra de ti Que te entregas otro 24 Porque pienso en borracharme La banda toca en tu honor Aunque no sacas tu traje serenata Y no se me quitan estas ganas benditas de abrazarte Y no se me quitan estas ganas benditas de abrazarte Porque te quiero Entonces si tengo senos Bueno, ya regresamos Ah, me está comentando aquí el director Que parece que tenemos una llamada Una llamada de un amigo muy querido Y que me da mucho gusto Pero mucho gusto tenerlo aquí en Frecuencia 5 FM A ver, a ver, a ver, a ver ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, buenas, muy buenas ¿Cómo estás? ¡Oh, Chile! ¿Cómo estás, mi hermano? ¡Venga! Un gusto, mi hermano Que estés aquí en Frecuencia 5 FM Para mí Ok, para mí es un enorme placer Nueva vez estar en Frecuencia 5 Y decir a la gente que gracias a ustedes A Jorge, que no ha sido el enlace A ti, gracias por recibir mi llamada Gracias, mi hermano Gracias, te agradezco mucho Oye, mi hermano Quería preguntarte Acerca de este nuevo lanzamiento Que está muy pegado allá Bueno, tanto en Nueva York Como aquí también en Toronto Se está pegando mucho ¿Me puedes platicar un poquito Acerca de este nuevo tema? Sí, bueno, tú sabes Yo estuve con Víctor en Chile Donde duramos casi 10 años Aquí en República Dominicana Y viajando a Estados Unidos A Europa Llevando a conocer nuestra música Hace ya un tiempo que estoy solo Víctor decidió irse a Estados Unidos O radicarse allá Y yo sigo trabajando Desde República Dominicana Con el proyecto Chile Valdera Y en estos instantes Estamos promocionando un merengue Aquí en la República Que se llama Igual que yo Que lo estamos dando a conocer En todos los medios Radial y televisivo De aquí de la isla Sí, sí, sí Aquí estamos viendo Que está muy pegado Igual que yo Claro que sí Oye mi hermano Y una pregunta ¿Quiénes son el compositor De este tema? Bueno, el compositor De este tema Vive en Nueva York Se llama Leonis Vargas Un amigo compositor Y cantante Muy bueno Y los arreglos De Marcos Carrera Marcos Carrera Es un arreglista dominicano Que le ha hecho Muchos arreglos En la época adorada De Elvis Crespo Vámonos Y a Sergio Vargas A los hermanos Rosario Y fue la persona Que hizo todos El 80% De los arreglos Del dúo Víctor y Shire Y ahora Tengo la suerte De que ha hecho Este arreglo para mí Oye pues muy bueno Muy bueno Muy bueno Y la verdad Muy pegado aquí Tanto en Nueva York Como aquí en Toronto Oye mi hermano Y aquí también estaba Estaba viendo Algo que me sorprendió Bastante Y es de Ahora si quiera Es mi paisano Que estaba viendo Que aquí un tema Muy 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 bueno La verdad Que se llama El primer tonto A ver Háblame un poquito Acerca de este tema Bueno El primer tonto Fue Gracias A una A una Confeblana Tuya Se llama Alma Una actriz Se llama Alma López Venga Yo Frecuento Ir a Las Vegas Nevada Algunos eventos Que allí se realizan A nivel De De la comunidad Dominicana En Nevada En Las Vegas Y allí conocí Esta joven Actriz Mexicana Alma López Y en un CD Que me dio De mucha música Mexicana Ahí me encontré Con este excelente tema Que es de Joan Sebastián El primer tonto Sí, claro que sí Y de una vez Que lo escuché Dije Lo voy a hacer A ritmo de bachata Y ha sido muy Aquí en Santo Domingo Lo promocioné Por Provide En Boston Y dio muy buenos Resultados Y sigue dando Muy buenos resultados Este tema Maravilloso De Joan Sebastián Sí, claro que sí Cómo no Un gran tema Del primer tonto Oye Y este Oye hermano Y platícame un poquito Acerca de este De este tema Que también pegó Bastante Se llama Te felicito Bueno Te felicito Este fue el primer tema Que nosotros dimos conocer Del dúo Víctor y Chile Es una letra De tu Pueblano De tu paisaje A lo mejor dicho Felipe Barrientos Felipe Barrientos Sí, compositor Y fue un tema Que nos llevó A ganar los premios Cassandra Como revelación Del año En el año Noventa y seis Noventa y siete Y noventa y siete Noventa y ocho Fimos cantantes Del año En los Premios Cassandra Hoy Premio Soberano Que son los premios Más importantes De aquí De la República Dominicana Sí, sí, sí Claro que sí Estaba viendo eso Que Y este Oye Y a ver Aquí hay un tema Que sí me sorprendió Bastante Que también son de De un grupo Que yo quería muchísimo Que fue un exitazo También Que se llamaba Grupo Mojado Aquí Me acuerdo aquí De un tema Que Que hago yo A ver Platícame un poquito Acerca de ese tema Que hago yo Sí, bueno No, en ese momento Del dúo Nosotros éramos De Emi Latin Music Y en uno de esos viajes Que hicimos a California A la sede principal De Emi Ese edificio emblemático Redondo Para Cuando lo vimos Por primera vez Fue muy espectacular Nosotros allí Nos encontramos Y en ese momento Creo que Emi No sé Lo 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 manejaba A ellos Lo decía La distribución Discográfica Y nos encontramos Con ese tema Y nuestro Mánager En ese momento Rápido de Olvio A través de unos amigos Buscamos ese tema Y fue muy lindo Y Fue uno de los Grandes éxitos De nosotros Aquí Con el dúo Víctor y Schiele El tema Que hago yo Que se dio a conocer A nivel De la república Completa Europa Y parte de los Estados Unidos Principalmente La costa oeste Si, si Claro que si Un tema muy Muy bueno Muy pegado Y que en ese tiempo Grupo Mojado Lo hizo Lo hizo un hitazo Correctamente Con ese tema Y te felicito Fuimos a A California De ahí Viajamos a Sacramento Al festival Del maíz En ese momento Era un festival Maravilloso Que la comunidad Mexicana Hacía en Sacramento Texas Y ahí Vimos a conocer Ese tema Que fue Un boom Y la gente Le llamó mucho La atención Que dos dominicanos Cantaran Cantaran Esos temas Que eran mexicanos Inclusive Hay muchas personas Que nos ubican A nosotros Como mexicanos No como dominicanos Vamos Entonces hasta paisanos Salimos Sí Ya lo sabe Ya lo sabe Está muy bien Para mí es un privilegio Porque México Lo admiro Porque es un Pueblo Que Que ama Sus artistas No importa La edad que tenga México es un país Que tiene la cultura De apoyar Y seguir Y mantener Esos artistas Insignia Que para mí Es un privilegio Que Y quiero Algún día Que mi país Pueda imitar Y molar Esas Esa Esa forma De como el pueblo Mexicano Adora sus artistas Claro es cierto Y aparte también El pueblo mexicano Abre las puertas A cualquier persona A cualquier artista Del mundo Lo recibe Con las puertas abiertas Siempre De donde venga Sí Yo lo sé Yo sé que sí Es un pueblo Muy respetuoso Por las artes Creo que Es un Es un ejemplo Que México Le da A todo A Latinoamérica Y al mundo Como un pueblo Acoge Y respeta Tanto Sus artistas Eso siempre Me ha llamado La atención Ver como un pueblo Entero Respeta Sus artistas Eso es muy bonito Muy bonito Claro que sí Bueno Aquí hay que dar Un saludito Aquí a Fernando Marcela Torres Doris Nasti Luis Iñaki De Colombia Y Mauro Bueno a todos ellos Un fuerte abrazo Gracias por estar En Frecuencia Fai FM Y este Hermano a ver Este Y aquí hay un tema Que la verdad Está pero Pero bien 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 pegado Y lo estoy viendo Hasta En Youtube Y ha tenido Reconocimientos Y está Pero Pero pegado Pegado Es el Tigre A ver cuéntame un poquito Acerca de este Del Tigre Bueno El Tigre Es una Es una Situación Es de un argumento Social Tú sabes que aquí En República Dominicana Esa es una palabra Que se utiliza mucho No Tigre Como el animal Sino Tigre Como el Hombre Dominicano Que es Que es audaz Que es Que se la gusta En la calle Que es muy Muy Enérgico Entonces Trata una temática De una muchacha Que tiene una pareja Que le da de todo Es un muchacho Muy fino Viaja Tiene propiedades En el extranjero Pero a ella Lo que le gusta Es el Tigre De barrio Que es el que La maltrata Le hace de todo Y es el que A ella le gusta Entonces Hacemos un Simmer ahí Social De este tema Maravilloso De Rodis Tureña Un compositor Dominicano Y cantante Excelente Fue miembro Y todavía sigue De la orquesta Tierra Seca De aquí De República Dominicana Que también La frecuencia Cinco Le hizo una entrevista El pasado Un viernes Un miércoles pasado Que también Lo conocieron Es un grupo Maravilloso Se llamó Tierra Seca Todavía siguen ellos Trabajando aquí En la República Y este joven A grabar El video De igual que yo Del merengue Igual que yo Sabe que en Nueva York La comunidad dominicana Está muy presente En la ciudad de Nueva York Y hemos decidido Y hemos decidido Ir allá Por unas situaciones Convenientes Que se nos han Se nos han presentado Iremos ya A principios de este mes Entrante Para grabar el tema El video Y luego Volver aquí A la República Para luego Hacer un viajecito A Europa Que tenemos Específicamente A España Donde tenemos Contactos De unos promotores Que están haciendo El trabajo Con el tema Ya Ya también Por la La gran comunidad Dominicana Que está allá Y de otras Nacionalidades Que han hecho Del merengue Una El suyo Y eso es lo que Tenemos ahora mismo En agenda Grabar ese video Continuar con el Mediatur acá Y luego Ir a Europa Oye pues muy bien Mi hermano Y recuerda que Cuando estés acá Por Nueva York Si te puedes dar Una escapadita Aquí a Toronto Bueno te recibimos Con los brazos abiertos Ya sabes Esta es tu casa Si gracias Yo tengo la Le pido a Dios Que me dé la oportunidad Porque tú tienes Ahí un gran compañero Que Jorge de Jesús Que es un Un gran Dominicano Sí Jorge de Jesús Un hermano Para mí aquí Si ha hecho un trabajo Está haciendo un trabajo Maravilloso Ahí en Frecuencia 5 FM Gracias a él Gracias a toda La comunidad Dominicana En Toronto Gracias a la emisora Que Le ha dado apertura A todos Mis compañeros Artistas Aquí de la República Dominicana Gracias a ustedes Y estamos aquí Preto Para servirle siempre Oye pues gracias Mi hermano De verdad Te agradezco muchísimo Este Ya sabes Ya sabes Que Sabes que Aquí en Frecuencia 5 FM Esta Esta es tu casa Y te podemos Este En lo que te podamos ayudar Siempre este Vamos a estar Este Con los brazos abiertos A promocionar Cualquier tema Que tú tengas Cualquier Este video Que vaya a salir Ya sabes Aquí Danos la primicia Que nosotros te apoyamos Aquí al 100 Al 100% Así será Quiero reiterarte Las gracias A todo A todo el grupo De Frecuencia 5 FM Gracias A Jorge A todos ustedes Allá A los directivos De la emisora Gracias Por acoger Mi música Y espero Muy pronto Vernos Pues gracias Mi hermano De verdad Te agradecemos Muchísimo Un fuerte Aplauso Que estamos Por aquí Por Chile Gracias mi hermano Gracias Gracias Por Porque La gente Te pueda conocer Un poquito Acerca de tu música Acerca de De los planes Que tienes Este Por delante Y este Y bueno Pues ya sabes Este Estamos aquí En lo que En lo que Se te pueda Servir Aquí en Frecuencia 5 FM Esta es tu casa Y bueno Esperamos verte Muy pronto Aquí en Toronto Con los brazos Abiertos Mi hermano Gracias mi hermano Gracias 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 Para todos Bueno Regresamos Aquí En Frecuencia Para YFM Vamos a poner Un poquitito Un poquito De música Aquí Con Igual que yo Que es el tema Bien pegado Aquí En Nueva York Y Toronto Igual que yo Con Persona Y triste Igual que yo Y triste Y triste Pacora Patricia Sí Pero en la Pacora Pacora Bueno, bueno, bueno Y aquí un saludito Aquí muy fuerte Para Patricia Pecora Pecora Desde aquí Desde Frecuencia Faya FM Le mandamos un fuerte abrazo Y un beso ¡Apá! 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 La presencia se me hace insoportable Me falta en la noche Las dos de las dos vacías y tu calor Pero sé que tú estás Siguiendo lo mismo que yo Y sé que tú me esperarás Porque este amor es el otro Y cuando vuelvas junto a mí Bueno, y también me gustaría dar este Vamos a agradecer aquí a nuestros sponsors que tenemos Muy, pero muy en especial A un gran amigo Greg Martínez Que es como un hermano para mí Greg Martínez Si ustedes piensan comprar un auto Ya sea nuevo o usado Vayan con Greg Martínez Que es el vendedor estrella de Goodbridge Toyota Que le ayudará con su crédito De principio a fin No hay ningún problema que Cuando usted quiera comprar un auto Greg Martínez le ayudará Si tienen problemas de crédito Ellos son los especialistas en el crédito Y también quiero También dar gracias a Haka Haka Drink Energy Y también a Aros Si ustedes pretenden comprar algún comedor Algún electrodoméstico No se olviden de Aros Que les ayuda en su crédito Para su familia Aros Siempre Siempre está con usted Bueno y gracias por sintonizar Frecuencia Fai FM Fai FM La frecuencia De los latinos En Toronto Y conéctense a todas nuestras plataformas Facebook Twitter Youtube Bueno en todas nuestras plataformas De frecuencia Fai FM Son mas Void Quiz Y Y Y Y Y Tendré Bueno y también vamos a dar un poquito Pero un poquito de deporte Deporte caliente Y algo que me da mucho gusto De mis pumas Malcorra y Fraga Llegan a los pumas Jesús Gallardo Ya es derrayado Se nos fue a Monterrey Y bueno Para el Chucky Lozano Para este La nueva contratación que van a hacer Ya sea Chelsea o Everton Se llama el Chucky El Chucky Lozano Que es el goleador Del PSV Regresamos en unos minutos No se muevan Estamos aquí en Frecuencia FAC FM La más prendida de Toronto ¡Corre! ¡ Prieto! ¡Está bien! ¿Está bien. ¿Está bien. ¿Quién quiere decir? ¿Está bien? Abrió la margen Abrió la margen Dig bud Tiene en noches Y otra más Pero ¿qué hace? ¿Qué tal De salida SeHa bien Un saludo acá en la Sofía. Un saludo acá en la Sofía. Un saludo muy fuerte desde aquí, desde Frecuencia Pai FM, a Carla Sofía. Un beso muy grande y chiquita. De parte de Álvaro el Puma. A Sofía, la suegra de Jorge. Un saludo acá en la Sofía. 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 A ver, a ver, a ver, a ver, parece que andan por aquí Fabiola Murphy y Jorge Almeida. Ahí, 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 ahí. Chicos, chicos, parece que alguien, alguien, alguien llega aquí a la cabina. Fabiola Murphy, vamos, vamos, chiquilla. ¿Quién es? Te voy diciendo un poquito acerca de esta chica. Esta chica es una magnífica comediante. Estamos esperando la conexión. A ver, a ver, director, avísenos. Bueno, y bueno, y desde aquí le mando un muy fuerte abrazo a Roberto Osuna y a Maiko Estrada. Que son unas estrellas de los Blue Jays. Mi hermano, aquí estoy para lo que se te ofrezca. Aquí sabes que cuentas con todo el apoyo de Frecuencia Fire FM. Y tu amigo, Álvaro El Puma, está aquí para hacerte la mejor entrevista de tu vida. Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón y de atrás siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Y yo te amaré, te amaré. Y yo te amaré, te amaré. Y yo te amaré. Que los bajantes se van a atrasar. Y yo te amaré. Y sepan lo que así será. La Jovelo Arte. Ayolá. Para todos ustedes los damas bonitos. Y vamos inmediatamente por el ritmo. Claro, bueno, con todo el gusto del mundo. Adelante. La Jovelo Arte. Continuamos. Aila. Venga. Sí, sí. ¿Qué pasó? Ay, Dios. Ay, Dios. Venga, los vampiros. Ahí, ahí, ahí. Hay un poquito de banda mexicana, chicos. Vamos a ver. Yo soy el vampiro. Que todo el día estoy al río. Y es que el sol me quema mucho. Y es que quema mucho el sol. Por la noche me aparezco. Y salgo siempre a ver que chupo. Y es que chupo es lo que chupo es. Y recuerden, recuerden. No se olviden de Haka. Después de entrenar. Haka. Es el dream del energy. For your body. Y también de aros. Aros. No se olviden. Cualquier electrodoméstico. El que sea. Cama. Sofá. Comedor. Aros. Especialistas en crédito. Y cuando quieran comprar un auto. No se olviden. Cupish Toyota. Cupish Toyota. Con su vendedor estrella. Gret Martínez. Gret Martínez. Está contigo. De principio a fin. Si tienen problemas de crédito. Vayan con Gret Martínez. De Gret Martínez. Son especialistas en crédito. Ahí, 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 chicos. Parece que ya la tenemos aquí. A Fabiola Morbe. A ver, a ver, a ver, a ver. Y a todos mis amigos. Aló, 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 aló. Fabiola. ¿Cómo estás? Hola, reina. ¿Cómo estás? Un aplauso. No oigo los aplausos, eh. Bueno, ahí te lo va, ahí te va, ahí te va. Doble, 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 triple para que lo escuche. Tengo bastante, tengo bastante lejentito. Oye, mi amor, a ver, déjame, déjame, me acerco más. Pues ahí, 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 ¿me escuchas mejor? Te escucho un poco mejor. Ah, bueno, bueno, eh. Yo me he dicho. Oye, que se me hace que te gusta algo pegadito, eh. ¿Cómo pegadito? No sé, yo siento como que te gustan las cosas pegaditas. Así como de cartón de cerveza. No, fíjate que no, no tanto. No, no, de esos no tanto. Pero las que estabas poniendo están bien, música agropecuaria. Ah, eso, eso. Música de zapateado. Eso, eso, tú sabes que eso es para entrar en calor nada más. Calor, calor es que ya se empiezo a sentir, ¿no? Pues sí, espero que ya se sienta, porque la verdad que este clima de aquí de Toronto ha estado horrible. ¿No estás acostumbrada al clima o...? Pues, la verdad que no me acostumbro. Pues, vete acostumbrando, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Eso sí, es que yo soy de sangre caliente, mi amor. Pues, yo soy de, yo soy de Veracruz, pues, soy de sangre caliente. No, jarocho. Jarocho de corazón. Sí, jarocho. No, bueno, es que yo soy de la ciudad de altura. Ah, sí, ¿de dónde, de dónde? Y aunque vengo del infierno... Ay, ay, ay. ...estamos acostumbrados a las temperaturas bajas. A ver, mi amor, y platícame de dónde eres, a ver. Yo soy de la tierra del chorizo y de los diablos rojos. Ay, papá, eres de Toluca, mi amor. ¿Qué es pasado? ¿Eres de Toluca? Por supuesto, capital de altura. Ay, 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 vamos. Nada más a 2,000 metros sobre el nivel del marquetario. Oye, oye, muy bien. Y contenta porque van para la final, ¿no? Efectivamente, vamos por la once. ¡Y! Muy bien, un equipazo, un equipazo. Un aplauso, un aplauso a Toluca. El enfrentamiento. Diablos contra santo. Sí, no, no, no. Ahí, ahí va a haber truenos y relámpagos. Sí, caray, un poco triste yo porque dejaron a mis pumas, caray. Ah... Está bien. No voy a hacer ningún comentario No, 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 no hagas comentarios Porque me hace sentir mal Todavía hubiera dicho el América, bueno, pero Este, sin comentarios Por eso, por eso te estoy diciendo O sea, los Pumas todavía pasan No me quiero dar la visión encima Los Pumas todavía pasan, pues, todavía Pues pasan y no pasaron, ¿qué crees? Bueno, no pasaron, pero me refiero que pasan En el sentido de que han dejado mucha trayectoria A los mejores jugadores de México Han salido de Pumas Finalmente me quedo con la final religiosa Me gusta, me gusta Me gusta para darles una zarandeada a los santos Oye, ¿tanto así? Claro Hijo, pues no va a ser tan fácil, no te creas Bienvenidos al infierno Eso sí, pero Y con ese chorizo, la verdad Que dan ganas de quedarse en el infierno Platícame, ¿qué música vas a poner? Pues mi amor, de la que tú quieras A ver, a ver, estamos en complacencia A ver, ¿cuál es la que te gusta? ¿La que te atrae? ¿O la que tú sientes algo? ¿Qué es lo más rock pop? Ándale, ¿cómo qué te gustaría? A mí como que la música agropecuaria No, no tanto Oye, ¿qué te parece? Si ponemos un poquito de Caifanes ¿Qué te parece? Caifanes es muy buena En las células de X-Rosa Esa es mi favorita, corazón Esa es mi favorita Perfecto Y, ¿qué te parece la de este... ¿Cómo se llama? Ay, ay, ay Bueno, maná, claro, maná Mac Popera, sí, claro Que te parecida también como... Ah, otra buena, otra buena A ver, a ver, ayúdame Monotop Monotop Inspector El Tri Ay, el Tri Uy El Tri, claro que sí A ver, a ver, dime una, una, una del Tri Pero que te llegue, que te llegue A ver, ¿cómo cuál? Este... El Niño Sin Amor La Terminal de la de O La Tierra de las Rodantes Ay Práticas Si te acuerdas la de ¡Ella Existió! Solo en un sueño A ver, venga, venga Cántala, mi amor, cántala A ver, a ver No, fíjate que no Porque... Sí, vamos, vamos Yo tengo segunda Ahorita van a llover los zapatazos Y no sabemos si la audiencia Ya vimos que la audiencia tal vez es como de zapateada Entonces yo no me voy a tocar unas cosas picudas por ahí No, no, no Oye, ¿y qué te iba a decir? Este... Bueno, ¿y qué otro grupo? ¿Qué otro grupo te gusta? A ver, platícame Fíjate que sí, me gusta el rock Me gusta el pop Ajá Este, las clásicas de los noventas Mecano Este, Enanitos Verdes Oye, ese era buenísimo, Enanitos Verdes Enanitos Verdes Era muy bueno Este... Me gustaban las de... Ay, no sé, me quedé con la mesa en blanco No, 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 no A ver, a ver, a ver, a ver Te soplo, te soplo Este, no, se me fueron, se me fueron Pero bueno, es que hay muchas Muchas, rocas No, pero a ver, quiero que me digas una Pero quiero que me digas una Pero que con esa No sé Te haya pasado algo en especial Que te traiga algún recuerdo Ya sea malo o bueno Pero que te traiga algún recuerdo A ver, venga, venga Con la que te tronaron A ver, con la que te tronaron Ya No, no, no ¿Cómo que con la que te truena? Bueno, no te especifique No especifique Por eso O sea, te lo dejé a tu pensamiento No, fíjate que no, eh Pero te voy a decir que Que mi canción favorita De todos los tiempos Tengo dos A ver, venga Y son de géneros Completamente diferentes A ver, a ver La primera Cielo rojo Ah, ándale Esa sí es Mi rola Pero tu rola, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, tienes que especificar ¿Qué pasó? Sí, entiéndete que me gusta mucho Y me gusta mucho Escuchar el falsete Yo creo que con esa te tronaron ¿O qué? ¿Qué pasó? A ver, plástica No, 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 no De verdad Me encanta esta canción Esa es mi rol Bueno, a ver ¿Y la otra? Y la otra Es una canción suicida Fíjate A ver, a ver ¿Cuál es? Se llama Alfonsina y el mar Oh, no Pues esa sí Sí, no es Nada que ver Nada que ver Son canciones muy buenas Muy, muy, muy buenas Muy buenas La verdad es que me gusta de todo No le hago feo a la música Pero a ver Platícame de algo Una que te haya pasado algo Yo sé que en una te pasó algo Pero a ver, a ver Platícanos A ver No, fíjate que realmente no Que te recuerde a tu primer novio O al primer novio que te tronó ¿Qué es eso? O por el que te dejaste tronar O no sé ¿Qué pasó? Platícame A ver Compuércate A ver A ver Platícanos Platícanos A ver No, recién creo que Una canción en especial Esas son las dos canciones Que me gustan Y me gustan Solo porque sí ¿Solo porque sí? Sí, solo porque sí Pero una canción Que tú dices Pero a ver Tú platícame A ti Con cuál canción Así ¿Cuál es la de dolor Y de despecho? Ay, pues mira Hay una La verdad que Hay una canción Que te lo juro Esa canción Desde que la escuché Yo dije Wow, esta canción Tiene algo Algo así Algo muy, muy, muy Muy especial Y después me puse A investigar Ajá Y esta canción Precisamente cuando la hicieron La hicieron en México No sé si tú lo sabes En un hotel de México Muy famosa ¿Cómo te llama la canción? Bueno ¿Quién la canta primero? Primero nada más te voy a decir Que es de un Habla de un hotel Y ya te has de acordar Sí Y después te voy a decir Que es una canción Que te llega Pero en lo más profundo Y te vuelves como Como Ay, como poseída Sí, o poseída ¿De qué género? Pues ese es rock Es rock Sí ¿En inglés o en español? Sí, en inglés En inglés ¿En inglés? Y es de esas que vuelan A ver si te acuerdas Esa canción te va a pegar O sea, esa canción Tú la escuchas Y dices Wow Yo creo que con esa canción Dobla las patitas No, es ¿Te va a pasar? Exactamente Mi amor ¿Cómo crees? De hijos Oye, los hijos Oye, esa canción Me vuelve loco Sí, esa canción No se fumaba Pero te voy a decir Una cosa Esa canción Te lo juro Esa canción Te pones a escucharla bien Pero bien, bien, bien Lo que es escucharla bien Y te transporta O sea, te transporta O sea, es una canción Que como que Que dices Wow, ¿qué pasa aquí? Como que Te pones a pensar Y dices ¿De verdad esto pasó? Yo creo A mí me gusta la canción Pero yo creo que es una De las canciones Favolistas de mi hijo Ah, pues mira Fíjate que sí Es una de las canciones Favolistas de mi hijo Ahí está, ¿viste? Por eso te digo Sí Y no sé si tú sabes Que esa canción Precisamente la hicieron En un hotel en México No, eso no lo sabía Ajá, pues para que lo sepas La que ocurrió por el día Y aparte de eso Este Esa canción ¿Y dónde? Pues según esto Es en México La verdad no me acuerdo En dónde Pero solo sé que es en México No recuerdo bien dónde Para qué te voy a decir Pero La cosa es de que Tenemos que investigar Sí, sí Te lo prometo Te debo esa Te debo esa La voy a investigar bien Pero lo que te voy a decir Es que esa canción Cuando la hicieron Primero Si tú esa canción La ponías al revés Se ve como que Es algo satánico ¿Me entiendes? De por sí la canción Aunque no esté al revés Es un poco satánica Según esto Según esto Según esto Es muy objetiva Es la verdad Pero tiene algo ¿A poco no tiene algo Que te pega? Así como que dices Wow, algo pasa aquí ¿No? Claro, claro Yo desde que la escuché Te lo juro Yo Bueno, de hecho Con mi primer novia Yo esa canción Cuando yo la escuché Yo dije Wow, esta canción Me tiene que abrir Las puertas del cielo Es viejísima la canción Oye, pero esa canción Nunca pasa de historia Mi amor Nunca pasa Eso no quiere decir Que pase de moda Pero es que Sí, esta canción Es viejita Uh, viejita Pero bonita Esas son de las viejas Pero las buenas Claro, claro Y otra canción Otra canción Que me pegó mucho Aparte de esa También es A ver, hablando de los Eagles ¿De qué otra canción Te recuerda A The Eagles? Ay, pues Esta Hay varias Hay varias ¿En serio? O sea, realmente La que más me gusta Es esa Además casi No, no, no No soy muy apegado Pero esta canción Realmente The Eagles Creo que fue la La única canción Que les pegó Así con fuerza Pues que pegó En todo el mundo Realmente Claro Porque Recordemos Que hay otros grupos Que tienen canciones Muy buenas Y sí De Peche Mou De Keogh Pero Pero de Eagles No, eh Realmente Creo que esa fue La que les pegó Yo creo que es así O sea, esa fue la que Esa fue la que dio La vuelta al mundo Porque esa canción De verdad que No, y sabes que Hay una canción Muy en especial También que me gusta mucho Que se llama Ay Y esa canción Sí que de verdad También me gusta mucho Y es de Brian Se llama No, no, no Mi amor ¿Sabes cuál? Brian Adams ¿Y sabes cuál es? ¿Y sabes cuál es? Esta canción Te va a matar ¿Qué es, Juguet? Todo lo que hago Lo hago por ti Ay, papá Everything I do Do is for you I do it for you ¿Eh? ¿Qué tal? Te digo que nos van a llevar Todos los cantos No importa Andamos románticos Pues que nos toca ya Y eso que no es viernes ¿Eh? Hubiera sido viernes Y uh Ahí Ahí sí la agarramos Ahí sí la agarramos Mista de semana Eso es lo malo Pero bueno Como dicen Este es el ombligo De la semana Pues Pues sí, pues sí Pero ya pronto Se va a llegar El fin de semana Ay sí ya Dos días más y ya Por lo menos Esperemos que Esperemos que se ponga bueno El clima Además es fin de semana largo Sí, porque es holiday Que es solo bueno Exacto Es día festivo Entonces Sí, sí, sí No hay labores La gente no trabaja Ay sí Es el primer fin de semana Que está rico El clima Para salir con la familia Exacto A hacer picnic Sí, sí, sí A hacer un asado En la calle En la casa En el patio A hacer a los amigos A la familia Mira ahí está Ahí está Ahí está Ahí está tu canción ¿Ves? Dedicada ¿Y qué vamos a celebrar? Pues no sé Mi amor Tú dime Tú dime Lo que quieras celebrar A ver Vamos a celebrar Que ganamos la once Bueno Hay que esperar todavía Pero nosotros empezamos La celebración Bueno Lo que te voy a decir Es que tienen un jugadorazo ¿Para qué te voy a decir? Zambuesa es Zambuesa es lo máximo Zambuesa El zambo El zambo De veras Yo no sé La verdad Cómo Cómo el piojo No lo pudo meter A la selección La verdad Si ya es mexicano Sus hijos son mexicanos No voy a comentar Acerca de ellos Algo pasó Algo pasó Algo pasó Porque la verdad Que necesitamos al zambo Necesitamos al zambo Bueno A ver corazón Ya me platicame un poquito Cómo ves Cómo ves esta selección A ver Platicame un poco Cómo la ves A este nuevo tri No he tenido oportunidad De checar a los jugadores De la selección todavía ¿No? Soy una persona sumamente ocupada Ay Qué mala futbolita Ahorita estamos enfocados En la once Oye Creo que no hay De Toluca No me acuerdo Si hay alguien De la selección En Toluca De verdad Que no lo he checado No me he dado cuenta Esto así No sé No me acuerdo No me acuerdo Este Al que sí me Pero cómo ves Este Que haya llamado Otra vez a Giovanni A ver Tú dime La verdad Sé franca A Giovanni Dos Santos Yo creo que Giovanni Ay Ya no Pues está Sí O sea Sí Pero como que no se ha recuperado Al 100 Es joven Tiene energía Sí Pero como que no se ha recuperado Al 100 La verdad Yo la verdad Yo quería que le dieran la oportunidad A Pizarro Oye Si Pizarro se aventó Un partidazo Viste ese partidazo Que se aventó aquí En Toronto Ok Ya estamos Ya estamos hablando De las grandes ligas Me estás perdiendo Regresando a la música Oye Es que la gente También quiere saber Un poco de la selección Pues Es que la verdad Es que yo si la voy La voy al Toluca Yo soy del Toluca Le voy a anunciarlos Al infierno Pero así que digas Que si es mucho Spambol No eh La verdad Así que no Puedes meterse en Honduras Ah Bueno Sí No 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 El pan El vino Vino Sí ¿Verdad? Bueno Y bueno ¿Y qué tal? ¿Y si eres buena cocinera? ¿O qué? ¿Por qué crees que soy buena cocinera? Bueno Pues no sé A mí se me Me imagino que Si te aventas unos buenos chilaquiles ¿No? ¿Y si crees que te equivocas? Soy malísimo Para la cocina Ay no me digas No puedes Sí Soy malísima Para la cocina Que desgracia la mía No Aquí Aquí la verdad Es que en casa El que sabe cocinar Bastante bien Es el señor Uy No No Entonces Estamos Estamos No Yo no Estamos mal Estamos mal A mí Ponme al frente De una computadora Y cosas así Pero si Pero la cocina No No se me da A ver Yo le tengo Gran respeto A las personas Que 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 cocinan ¿Eh? Sí Sí No Claro Yo no soy muy buena Para eso Bueno Y entonces ¿Sabes que me salen Reñe? Los huevos Las reservaciones Las llamadas telefónicas Al pizza pizza Ah sí Esas te salen Pero de lujo Los restaurantes Este Ya sabes Si te antoja Un Un guarachito Unos pasos de carmitas Nos vamos a Al restaurante Y Y ya ¿Y eres de buen diente O qué? Los chilaquiles Dime ¿Quién no es de buen diente? Pues no sé Por eso te pregunto Todo el mundo Todo el mundo Dime que aquí hay uno Sí Yo pensaba que estabas En la dieta Pues ¿A quién no le gusta? A la comida Pero yo pensaba Que estabas en la dieta Pues como ya viene el verano Yo dije Bueno ya te vas a poner A dieta Pues ya No 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 Eso de las dietas Tampoco es para mí ¿Y eso por qué? No, 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 no A mí me gusta comer Y comer rico ¿Ah sí? No cocino Pero me gusta comer ¿Ah sí? Te gusta mucho el picante ¿No? Claro ¿Sí? Soy mexicana ¿No? Eso es eso Claro Pues sí tiene que gustar A ti también ¿No? A mí me encanta Pero sabes Que una de las cosas A mí me gusta mucho Todo lo que es marisco Yo soy muy Uff Al final del golfo Claro Yo soy Uff Sangre caliente Imagínate Yo Puro marisco Puro Todo lo que sea Marisco Los calamares Los El Octopus Todo lo que sea Lobster Sí, delicioso Yo soy Olvida Yo voy a los ¿Cómo se llama? A los restaurantes Cuando es el Este ¿Cómo se llama? Este El buffet Y olvida Unos tres, cuatro platos Y me sirvo La verdad O sea El buffet ¿Qué habla contigo? No El buffet Sí, de verdad Sí Yo sí le saco jugo Y ya después me pongo ya Después me pongo ya A hacer este ejercicio Porque Entonces tú Si eres vanidoso Bueno, yo sí hago bastante ejercicio O sea Pero por eso Por eso precisamente Como bien Pues para Para ponerme en forma Entonces si eres vanidoso Todos somos un poquí Entonces aquí no Ya no entra el estereotipo Que en el que tú tratas de meterme De las mujeres Esa dieta Y que cocinas Pues es que Un hombre siempre le gusta A una mujer que cocine ¿Perdad? Tenemos tan mala suerte Que nos tocan puras mujeres Que no cocinan ¿Perdad? Que sepa barrer Bueno, pues es que Entonces es medio inútil ¿No? Que no Entonces lo que necesitas Es una sirviente Una sirvienta Oye, así lo dijo él ¿Qué quieres? Pero a lo mejor Estaba hablando de De que estaba buscando Un empleado doméstico Un empleado doméstico Pues sí ¿Tú crees? Oye, no Pero Oye, pero La verdad La verdad En México Las mujeres Sí saben cocinar Hay que decirlo Hay que decirlo No todas La verdad No, no todas Yo creo que debemos De acabar con ese estereotipo No ¿Cómo vas a creer? No Oye, si no Un hombre Lo que quiere es tener A su mujercita Que cuando uno llega a la casa Este es su comidita Mira, yo Ya le diste la madre A los hombres de México Ya le diste inútil Es perezosos Pues para nada Oye, a mí me encanta Disfrutar mi comida Yo llego a la casa Después de irme al gimnasio Llego Me hago mi buen licuado Nice Ahí está Pero tú te lo haces Bueno, yo me lo hago Sí Pero ya después Ya quiero mi comidita Ya quiero mis tortillitas Ya quiero Y eso Mi salsita así picocita Claro Y disfrutar mi comidita Tranquilo Viendo mi fútbol Eso sí Nadie me puede quitar mi fútbol Efectivo Bueno, pero Pero tú no eres inútil Ah, no, no Yo no, yo no Tú sí te lo sabes hacer Claro Yo me hago de todo Oye, tú no eres como el señor Que dijo que necesitaba una mujer Que le hiciera todo Pues no, no, no Pero sí me gustaría Bueno, pues cuando te la encuentres Buena suerte Oye, pero es que eso es lo malo Pues hay que regresar a México Para traerla hasta allá Porque si aquí está medio duro Yo creo que vamos a terminar esta conversación Vamos a terminar muy mal A ver que nos sigue el público Que nos está escuchando Queremos ver sus comentarios Oye, como aquí tengo aquí A mi gran amigo Jorge Que dice que es un magnífico cocinero Qué bueno Y dominicano Imagínate Dice que sabe Hacer tacos mexicanos Casado con una mexicana Y casado con una mexicana Imagínate Entonces que nos dé la dirección Para llegar ahí No Ah, ¿viste? ¿Ya me escuchaste? Dice que no Ya le da pena Que nos pase la dirección Cuando quiera Nosotros llegamos Yo pongo los refrescos Ah, no Yo pensaba que ibas a decir Que tú ponías la cerveza Pues ya me estaba haciendo ilusiones Cuando quieras Dice Dice que llevan todo Se la hicieron a limones Ah, sí, sí, sí Eso sí Tengo una mata Dice que tiene una mata Sí, la verdad es que la cocina mexicana Es muy buena Muy buena Muy buena Pero yo Yo realmente creo Que no solamente Las mujeres Son las que saben Hacer cocina mexicana No Eso sí ¿Por qué lo dices? Pues porque no Porque vemos de todo Yo te acabo de decir Que soy muy buena Con las computadoras Ay, pero la computadora No me la puedo La computadora No me la puedo comer Pues Bueno, pero Es que cada quien Tiene sus Sus habilidades Entonces ya nos pusieron la dirección O qué onda Sí, ya, ya Aquí le voy a decir Que te manden la dirección Para que le caigamos ahí En privado Claro En privado Y que nos comenten A ver qué opinan de eso ¿De qué? De lo que digo De que en México Las mujeres sí Son Tremendas Amas de casa Sí No, 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 no No, no, no No, 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 no No, yo nunca dije eso ¿Cómo crees? No, al contrario No, 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 no No, no, no Olvídate No, no, no Son tremendas Amas de casa No, no, no Son tremendas Amas de casa Pero Pero este No, no, no La mujer mexicana Es muy completa Hay que decirlo Es tremenda Amas de casa Tremenda mujer Y Y Es muy buena Tigretona Muy Tigretona Oye, mira Aquí la gente Qué mal Déjalo Aquí, déjalo Eso yo no lo dije A ver, mi amor Pues a ver, a ver Tú dime una a una Que se te ocurra A ver, rapidito A ver Ponte Un, dos, tres ¿Qué es la peluche de Taiwan? Ay, en la torre ¿Cuál es esa? Tremenda canción ¿Qué es esa? Los auténticos decalentes Los auténticos decalentes Es muy buena Es muy buena La rola de los Tres de la peluche de Taiwan ¿Nunca la has escuchado? Sí, sí ¿Cuál es eso? Yo sí, yo sí ¿A los auténticos decalentes Si los has escuchado? Sí Claro Ahora mismo Yo la tengo Tienen rolas muy buenas Con Julieta Venegas También Ah, con Julieta Venegas Sí, claro Achiza Ando medio perdido Entonces en esa Esa sí me lo he escuchado Ah, ¿verdad? Me agarraste en curva Ahí sí, ¿no? Sí, enderezate, amigo A ver, ya me enderecé A ver, no, otra, otra, otra A ver, le vamos a pedir A nuestro operador estrella Que nos busque El osito de peluche de Taiwan A ver, el osito de peluche de Taiwan A ver, director Con los auténticos decalentes A ver, con los auténticos ¿Ya la tenemos? Ya A ver, ahí va, ahí va ¡Qué bárbaro! Es una estrella ese hombre A ver, ahí va, ahí va, ahí va Dime, dime, dime Dime si te llegó esa Dime si te llegó, a ver A ver Pero vamos ¡Uh, háble que aquí! ¿Qué tal, qué tal, mi amor? ¿Esa es? Está correcta ¿No lo hay? Oye, bueno, ahí está dedicada Para que luego no digas Saludos a todos Bueno, pues gracias, reina De verdad, un fuerte abrazo De verdad, Fabiola Eres, eres un exitazo, reina Tremendísima Ya te voy a poner la Fabiola La tremenda mejor Te volaste la barda, corazón Claro Claro, que se la pasen muy bien Bueno, qué linda, mi amor Pues gracias, te agradezco mucho Por sintonizar Frecuencia Faya EPM Un fuerte aplauso Venga Gracias, corazón Y espero verte pronto, ¿ok? Un aplauso Un beso Un beso Chao, mami Bye Bueno, 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 bueno Pues esto se acaba Se acabó, chicos Espero que se hayan divertido Hubo de todo Hubo una entrevista Hubo otra entrevista aquí con Fabiola La tremenda Y bueno Y con el amigo Shire El amigo Shire Que esperemos muy pronto Nos venga a visitar aquí a Toronto Con ese gran, gran éxito Que se llama Igual que yo Igual que yo Que es un exitazo aquí en Tanto en Toronto Como en Nueva York Bueno, desde aquí un fuerte Un fuerte abrazo Y un aplauso muy grande Gracias por sintonizar Frecuencia Faya EPM La más prendida De Toronto Digo si me perdería Cualquier laberinto Digo que era más de claro Que Dios me escuchó No me imagino ni futuro Si no es de tu mano